Aquí estás Debemos mover Te aboraré Te adoraré Aquí estás Obrando en mí Te adoraré Te adoraré Te llamamos Milagroso Abre su camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abre su camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Te amamos Te amamos Milagroso Abre su camino Cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así es Así eres tú 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 Aunque no Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Siempre está Sobrando Aunque no pueda ver Está sobrando Que no pueda ver está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Siempre está, siempre está sobrando Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Y Dios, así eres, así eres tú Milagroso, abres camino Cumples promesas, luces en tinieblas Y Dios, así eres tú Así eres tú Jesús Así eres tú Oh Jesús Aunque no pueda ver está sobrando Aunque no pueda ver está sobrando Oh, así eres tú Muchas gracias por acompañarnos en este tiempo Les mando un abrazo bien fuerte Que Dios los bendiga Y muy gusto poder estar con ustedes este ratito desde su casa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!